Muchachos, jabón sote. Bueno, vamos a bañarnos porque es que ese es jabón para perros. Bueno, jabón sote. Jabón sote para bañar perros. Vamos a bañarnos con jabón sote. De jabón para perros. ¡Guau! Uy, pero espere que me entroja usted el ojo, pere. Espere, muchachos, ya le digo, espere. Entonces, les quería decir lo siguiente, muchachos. Muchachos. Ustedes no habían aprendido con la velilla y frijoles, ¿no? ¿Por qué hay tanta indignación por la cuestión del jabón sote? ¡Pero que me arden los ojos! 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 Lo que pasa es que, ¿cómo se van a meter ustedes? Primero que todo, desagradecidos. Este jabón prácticamente es el emblema de aquí. El mexicano come mucho taco, por eso le di frijoles, frijolitos, taco con frijoles y demás. El frijol es, mejor dicho, aquí el platillo por excelencia. Y este jabón es muy utilizado aquí también, o sea, es como meterse con la cultura directamente. Entonces, viene esta viajerita. ¡Ah, muchachos! Es que este, ¿sabemos qué? Para perros. Es que este jabón es para perros. Es que no sé qué. ¿Cuánto me gustaría a mí que me dieran un paquetico de esos? Un, ¿cómo se llama aquí? Una, a la cena, ¿no? Despensa. Una despensa. Que me dieran a mí una despensa gratis sin tener que trabajar. Eso es uno desagradecido. Ahora, esta, llora porque le regalan un jabón. Bueno, yo he lavado la ropa con esto y queda espectacular. Hasta uno se baña con esto porque esto quita la caspa, mata las bacterias y quita la grasa. Que eso no lo hace ningún producto. Mejor dicho, es que esto es espectacular. Y bueno, muchachos. Y la otra que entonces es que le regalan los frijolitos. Me imagino que le harán tanto bullying y tanto acoso ahorita. Que más después hará otro video quejándose o disculpándose. Les pido disculpas. Agaradecidos de lo que son. Cuando usted sin que trabajar para conseguir la comidita. Si les están regalando las cosas, recibanlas de la mejor manera. Y dirían, gracias. Me están regalando, imagínense. Imagínense. O sea, yo quisiera que me llegaran con esos jabones. Y con la comidita. Pero bueno. Es que esto resulta que es para perros. Para perros, para cachorros. Aquí con el famosote. Y ahí ya puedes cortar el video.